Creo que entiendo lo que pensáis de este libro. A mí también me costó un poco entenderlo. Cuando lo leí en la universidad, Madame Bovary me pareció estúpida. Se casa con el hombre equivocado y comete un error detrás de otro. Sin embargo, al leerlo ahora, me he enamorado de ella. Está atrapada. Pero tiene una opción. Puede aceptar una vida miserable o luchar. Y ella opta por luchar. Vi juegos secretos sin saber quién era el director y como al principio tampoco aparece. Entonces durante toda la película estuve pensando que me recordaba muchísimo a En la habitación. Al final comprobé que era el mismo director. Quiero decir, hay poca gente como Todd Field que retrate esa América de la clase media con tanto morbo, con un tono tan enfermizo, tan crítico, tan lleno de claroscuros. Es una película terrible, terrible por sutil y por la carga opresiva que tiene hablando de la insatisfacción de la mujer media americana y de un tema tan pavoroso como la pedofilia. Y la reacción de la comunidad contra el enfermo y contra el tarao es una película de la que yo salgo profundamente deprimido, tanto como los personajes, lo cual es muy bueno. Y tiene una actriz formidable, que es Kate Winslet. Están bien todos, ¿no? Hay un trabajo de casting, yo creo, ahí para elegir caretos, fantástico. Pero ella es de estas que hacen lo máximo con lo mínimo. Me gusta mucho esta película y me perturba mogollón así. Sí, es una película muy inquietante, sin duda. Una película que resulta incómoda todo el rato. Y luego tiene esta cosa curiosísima que te parece que todo está al límite de la mentira, mientras es a la vez totalmente hiperreal. Es como si entrara con un telescopio en los poros de esta gente. Y luego los actores, realmente yo también me sorprendió el casting tan bueno. Ella está maravillosa, pero todos los demás están muy bien. La verdad es que es una película bastante extraña y yo diría es inquietante y muy buena. ¿Sabes que sería muy divertido? Que me abrazaras. ¿Tú crees? Sí.